Hola a todos, mi nombre es Lorenzo y en este vídeo voy a hablar sobre los aromas que ofrece la línea Natura. Una línea que me pidieron muchísimo durante este tiempo en los comentarios, en los vídeos. Así que bueno, les comento. Natura en este momento tiene 26 fragancias masculinas. A veces no están todas en catálogo, van discontinuando alguna u otra. Lo que encontré es que 26 son en este momento, que están en 8 líneas. En la línea Omen tenemos al clásico, Essence, Verum, Potence y Coraggio. Línea Kayak con el clásico, Aventura, Urbe, Extremo, Eau de Parfum, Ultra y Aero. La línea Humor con el Humor a Deutsch, Paisi Humor, Química de Humor y Humor a Vista. Amó, que es el único de esa línea. El Biografía clásico, el Disperte y el Asinatura. La línea Esencial con Intenso Exclusivo y UD. La línea, que no sé cómo se dice esto, SRN clásico. Y por último la línea Urbano con el Nox y el Recreer. De las 26 fragancias, tengo 20 muestras gratis, cortesía de la consultora Eugenia. De quien voy a estar dejando el Instagram y el WhatsApp en la descripción. También voy a estar dejando acá el Instagram. Para que se pongan en contacto con ella por cualquier duda o consulta que tengan. La idea de este video es hablar sobre los aromas. Voy a hablar sobre la mitad, sobre 9 mejor dicho, de estos aromas. Voy a incluir también algunas fragancias unisex. Para ver si pueden ser recomendables o no. Solamente 9 para que no se haga muy largo el video. Y no van a ser primeras impresiones. Las estuve probando en piel para ver cómo maduran. Pero bueno, la idea no es hablar sobre rendimientos o proyección y eso. Sino únicamente basarme en el aroma. Y de los aromas que verdaderamente me interesan, sí, voy a hacer una reseña detallada en un video para cada una de ellas. Les recomiendo también que vean el video hasta el final. Porque hay algunas novedades que quiero compartir y que les pueden llegar a ser de muchísima utilidad. Así que bueno, comenzamos con los aromas de Natura. Ah, antes, sé que son fanáticos del Esencial Oud y muchos también del Omen Berum. No va a estar en este video, va a estar en la parte 2. Porque ya también me imaginé que iban a empezar todos los comentarios. El Esencial Oud, el Esencial Oud, el Esencial Oud. Está, pero va a estar en el video 2. Ahora sí, comenzamos con los aromas de Natura. Humor Atois o Humor 2. Un aroma con bastante bergamota, jengibre y pimienta. Son las notas principales. Todo envuelto con albahaca que le da un aroma en la sumatoria como que me recuerda al cilantro. Va muy por el camino del cardón Quintana. Se parecen bastante en la salida. Pero después le gana la pulseada este aroma porque tiene esa vuelta de tuerca con la albahaca que le faltaba al cardón. Y un toque más de frescura. Igualmente, por más que tiene esa frescura, creo que es un aroma más para media estación. Para uso diurno, mayores de 30 años. Para paseos, para aire libre. No llega a ser del todo sport o casual. Así que más para situaciones informales. Le pongo un 5 al aroma. No es un aroma del estilo que me gusta a mí. Reconozco que sí está bien hecho. Está mejor hecho que el cardón Quintana. Tiene esa vuelta de tuerca extra. Pero tampoco creo que justifique la diferencia de precio que tienen ambos perfumes. Siguiente aroma, Omen. Una fragancia que me resulta muy masculina, limpia, elegante. Y que tiene una proporción muy bien balanceada entre sus notas. La proporción justa entre cada una de ellas. Una relación excelente. Hasta tiene ese toque vintage. Que no es un toque vintage típico que limita a la edad. O que limita el uso. Sino que le da un carácter. Le da una presencia especial al aroma. Creo que dado por las notas verdes que empiezan a aparecer a los 10 minutos. Y el cedro. Tiene una parte dulce con el sándalo. El final es bien amaderado con el cedro y el sándalo. Hay una parte fresca con la bergamota. Unas notas especiadas que creo que podrían ser jengibre y pimienta. Todo perfectamente balanceado como decía en las proporciones justas. Y esto hace que sea muy versátil para cualquier situación, cualquier momento del día, cualquier clima, para cualquier edad, para mayores de 15 años yo creo que esto ya se puede usar. Un momento óptimo quizás primavera-verano. Pero repito, creo que tiene una versatilidad gigante. Un aroma muy muy bueno. Verdaderamente muy recomendable. Le pongo un 8 puntos a Omen y fragancia que quiero reseñar en detalle. Paso a Kayak Extremo. Un aroma que no me gusta. No me gusta. No me gusta. Tiene una salida muy parecida al Chester Ice. Pero que a los 15 minutos sí se empieza a diferenciar cuando aumentan las maderas con cedro, vetiver y algo de musgo de roble. Y la parte cítrica de la mandarina empieza a calmarse. Igualmente creo que tiene un exceso de pachulí. Igualmente queda una fragancia fresca, muy masculina. Para mayores de 30 a 35 años. Netamente diurna. Para situaciones informales o casuales port. Va bien. Pero a mi olfato huele a colonia. Huele a colonia de barbería. El estilo vintage, old school. Como le quieran decir. Que a mi verdaderamente no me gusta, no me agrada. Le pongo un 4 a este aroma. A quienes les guste, sí, este estilo bien vintage, bien barbería. Puede ser una opción interesante. Así que calla que extremo. Ahora uno de los unisex. El Echos Castaña. Un aroma que dice ser unisex. Pero esto es totalmente femenino. Esto es un perfume de mujer. Por lo menos a mi olfato. Notas predominantes de mandarina, rosa, jazmín y castañas. Pero a medida que va secando se va poniendo más y más y más floral. Es un aroma diferente, relajado, simple. Que transmite el sol de otoño y de invierno. Es rico. Es un rico aroma. Le pongo un 7 como perfume femenino. Pero bueno, queda afuera de mi canal. Porque es un canal de perfumes masculinos. Así que queda fuera de reseña. Ahora uno de otra línea. Biografía. Un aroma que me resulta raro. Muy raro. Pero interesante. Con mucha presencia verde y amaderada. De vetiver, cedro, musgo de roble. Una parte que huele medio a goma. Que le da el pomelo. Una parte alimonada. De la verbena. Pero el protagonista total de este aroma es el gálvano. Que le da un intenso, muy intenso olor a anís. Muy, muy verde. En el secado sí. Va a ir poniéndose bien amaderado. Y bien alimonado. Y va a recordar muy de cerca a Garzón García Yug. De quien de hecho tiene todas las notas que tiene Garzón García Yug. Están en este aroma. Me resulta, como digo, interesante. Raro. Es muy masculino. Pero también lo siento muy serio. Así que creo que va a quedar para situaciones semiformales formales. De media estación. Un uso también claramente diurno. Mayores de 25, 30 años. Una versatilidad bastante limitada. Pero le pongo un 7 puntos al aroma. Y me interesa para profundizar un poco. Biografía, entonces, de Natura. Volviendo a la línea humor. Humor 6. O paz y humor. Un aroma que... Me desconcierta. Me desconcierta. Totalmente me desconcierta. Porque... Una cosa es lo que proyecta. Otra cosa es lo que siente ras de piel. Una cosa es en la primera hora. Otra cosa en la segunda. Y otra cosa a partir de la tercera. Me desconcierta totalmente. Inicia muy masculino. Muy fresco. Con flor de naranjo. Mandarina. Sándalo. Almiscle. Muy, muy, muy buen aroma. Proyecta muy rico. A ras de piel queda un poco polvoriento. Pero... Después de la primera hora, la parte floral, el de jazmín, toma el control. Y cuando toma el control, ya se pone unisex. La fragancia cambia bastante. Lo noto bastante diferente. Bastante unisex. A ras de piel no queda rico. Pero sí proyecta un buen aroma. A la tercera hora, quedan el jazmín y el almiscle como únicas notas, podría decir. Un aroma que es totalmente femenino. De hecho, me hace acordar muchísimo a un perfume femenino que me encanta en mujeres. Que es el Girly de Miss Rayanne. Que me parece uno de los perfumes, aromas más ricos que sentí en una mujer. Pero bueno, claramente debería ser un perfume masculino. Así que no es el aroma que me gustaría estar usando a mí. No me siento cómodo para nada. Es bueno, es un rico aroma, pero para mujer. Y tiene estos cambios que no me agradan. Que cambie tanto. Tanta diferencia también a ras de piel de lo que proyecta. En la ropa sí queda el aroma de la salida. Ese aroma masculino interesante. Así que me desconcierta. Me desconcierta muchísimo. Creo que es para uso diurno. Primavera, verano. Bien informal. Le voy a poner un 6, como su nombre lo indica. Porque me parece demasiado cambiante. Me desconcierta mucho. También como su nombre lo indica. Transmite muy buena vibra. Transmite buena onda. Relajación, paz. Así que el nombre está bien puesto. No solamente por paz y humor. Sino por el 6. Es un 6. Omen Potens. Este aroma es... Este es espectacular. Este es un candidato al top 3 de Natura. De cajón. Adelanto la nota. Le pongo un 9 a este aroma. Me parece muy masculino. Muy bueno. Muy interesante. Elegante. Atractivo. Es muy muy bueno. Muy bueno. Va a iniciar, sí, con una parte más fresca y cítrica. Dice ser mandarina verde. Yo nunca vi una mandarina verde, así que no tengo ni idea de lo que es. Huele a pomelo. Está asociado con la salvia. Y lo que esperaríamos encontrar en cualquier perfume es pomelo, salvia, cuero. Y acá es donde se diferencia. Y en vez de cuero, establece la relación con la vainilla. Y esta vainilla se relaciona con la ciruela. Entonces a los 10 minutos, este aroma que empezaba fresco, suave, que podría ser para cualquier clima, se pone totalmente dulce. Y dulce y potente, como su nombre le indica. Un peligro porque al aplicarse, corres el riesgo de reaplicarte y después asfixiarte. Así que es un aroma que va para clima frío, es para otoño-invierno. Indistintamente de día o de noche se va a llevar muy bien con cualquier tipo de situación también. Me parece un aroma interesantísimo. Muy rico. Como decía Homen Potence, es un 9. Totalmente recomendado. Volviendo a la línea Kayak. Kayak Ultra. Que es una edición limitada. Como saben a mí, las ediciones limitadas no me interesa mucho reseñarlas. Pero en este caso, como es una edición limitada por temporadas, creo que merece la oportunidad. Y es otro aroma raro de Natura. Este es bien raro y me gusta. Me gusta que sea tan raro. Me vas a acordar, es como el Karina Rawlini del Press Blue, pero amargo. Este amargor que le da el estoraque. Que para que se dé una idea, huele a anís muy verde mezclado con albahaca. A eso huele este aroma. Es muy muy fresco. Amargo. Con una presencia cítrica. Un final un poco ambarado. Y le siento alguna cosita de cuero también. A ras de piel en lo que fue el secado. Una opción diferente para días de calor. Uso diurno totalmente. Bien casual, sport informal. Muy masculino, muy fresco. Le pongo un 7 al aroma. Porque es una opción interesante y diferente. Jugado. Nos sigue interesante el Kayak Ultra. Kayak Aventura. Este aroma es un aroma simple. Muy simple. Que huele a colonia. Que es fresco. Muy liviano. Las notas que se van a sentir son mandarina, pimienta y ámbar. Va a mejorar un poco el aroma en el secado. Zafa bastante. Pero es simple. Pero no simple. Como esos aromas que son simples. Y que tienen el encanto de la simpleza. Sino que es simple. Porque no dice nada. No transmite nada. No agrega nada. De hecho me pasó que probándolo. Usándolo. Me daba lo mismo tener algo puesto. Que tener este aroma. Si es para días cálidos. Uso netamente diurno. Bastante versátil. Masculino. Pero verdaderamente no dice nada. No es nada nuevo. Nada. No es interesante. Zafa. Zafa. Le pongo un 5 al Kayak Aventura. No. Es un no. Y por último en este video. Esencial exclusivo. Otro gran, gran, gran acierto de Natura. Es muy masculino. Es muy elegante. Atractivo. Interesante. Empieza con una manzana verde deliciosa. Alicorada por el cognac. Y no es el típico aroma dulce con cognac o whisky intenso. Sino que tiene un contrabalance fresco. Dado por justamente la manzana por un lado y el cedro por el otro. Que me resulta interesantísimo. Me parece muy bien balanceada la parte dulce con la parte fresca. Y esto lo deja totalmente versátil para cualquier situación, cualquier clima, cualquier momento del día. Mismo para cualquier edad. Creo que a partir de los 15 años también es un aroma que es muy fácil de llevar puesto. Verdaderamente exquisito. Le pongo un 9 a Esencial exclusivo. Última fragancia del video de hoy. Muy bien. En resumen entonces. Los que no puedo recomendar son el Ecos Castaña. Porque lo considero femenino. El Kayak Extremo. El Kayak Aventura. Y el Humor Adeutsch. Estos verdaderamente no los recomiendo. Un Tal Vez sería el Humor 6. Este podría ser un Tal Vez. Y los que sí recomiendo son el Omen. El Omen Potens. El Biografía. El Kayak Ultra. Y el Esencial exclusivo. Hasta el 17 de marzo van a estar el Omen Potens, el Ecos Castaña y el Kayak Aventura. Con descuento del 35% si no me equivoco. Que son descuentos que ofrece Natura. Así que es lo que quieran aprovechar. Hasta el 17 de marzo del 2021. Creo que es este miércoles. Aprovechen ese descuento. Ahora bien, esta es la noticia que quería darles. Durante el 2021 comprando fragancias Natura masculinas o femeninas con Eugenia. Van a tener un descuento del 20%. De esta manera van a ser más accesibles algunas fragancias. Llevamos todo al terreno mid y low cost. Creo que es una buena oportunidad para adquirir fragancias. Y el detalle es que los descuentos son sobre el precio al cual se está vendiendo. Razón por lo cual si está en promoción un perfume por un descuento de Natura. El descuento va a aplicar sobre ese precio también. Por ejemplo, Lomen Potens tiene un valor de lista de 3.665 pesos. En este momento está con un descuento de Natura. Por lo cual está quedando en 2.382 pesos. Si ustedes compran con Eugenia, con el código que les voy a pasar. El mismo perfume les va a quedar en 1.905 pesos. Creo que es para aprovechar. Durante todo el 2021 se hacen envíos a todo el país. Y bueno, quienes estén viendo este video en el 2022 o más adelante. Les recomiendo buscar el video de Natura actualizado. Para ver cuál es la promoción que estemos ofreciendo nueva. Espero que les sirva. Que puedan aprovechar todas estas ofertas. El código es un código encriptado por el FBI. Muy difícil. Es Lorenzo. Lo único que tienen que decir es Lorenzo. No les voy a pedir que se suscriban. No les voy a pedir que me sigan en Instagram. Que arroben, que etiqueten. Así de simple. Para que la vamos a complicar. Espero que les haya gustado el video. Va a haber una parte 2. Con el Esencial Ud. Y varias fragancias más. Todas las que faltaron. Así que nos estaremos viendo pronto. Si les gustó denle like. Los que no estén suscriptos aún. Por favor suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.